¿Es que día es hoy? Esa es la fecha, por viernes 19 Ah, pues ahí viene 19 Este es los inicios de la segunda etapa de Aztlán 2 Aquí está el 5 Estamos viendo las las bocinas, Cristian Armando acá también el audio las bocinas, las pibi Mira ahí, este Buenas noches Ahorita vamos a regresar por lo demás que falta y yo creo que ya de ahí nos quedamos ¿Qué horas son? ¿Qué horas son bien? Eventos electrónicos ¿Quién no en alguna etapa de la vida de un DJ ha deseado e intentado realizar sus propios eventos electrónicos? Pues yo no fui la excepción y como tantas y tantas y tantas loqueras, también realizamos nuestros eventos Acabamos de dejar a Miguel allá en la fiesta Obviamente todavía no hay nadie y no tenemos dinero para el hielo No tenemos dinero para el hielo Bueno, y entonces ahorita vamos a buscar dinero para el hielo Vamos a ir por los El mío, ¿quién? Por los refrescos por las cervezas Espero que ahí está Alejandro con sus dos amigos ¿No insistí? No, ¿cómo crees que va a estar aquí nada más? Se supone que ahorita ya van a llegar los que van a servir la cerveza Que es Aldo Juan Luis El Guerrero de la Música Mi compañero Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? Son 7.28 Y lo que era que se me ocurría todos mis amigos y compañeros siempre le entraban y siempre me los jalaban Hola, ¿qué tal? Son las 8.10 de la noche Estamos en los preparativos de la fiesta más esperada de todos los tiempos Yo soy el camarógrafo Ahí me veo y vamos a ver los preparativos antes de empezar la fiesta En este extremo tenemos al guerrero y al guerrero dos Saludos Aquí tenemos al máster de Scratch el señor Arisa En once En once Tenemos al otro chingón de Scratch El señor Juan Mix ¿Tú quién eres? Christian Ah, acepta Le damos de una, Juan Mix De este, no También acaba de llegar ahorita Juan Mix Buenas noches Le saludamos Sí Y vamos a visitar a otro cuate el señor Miguel Deportándose Y por acá tenemos al hermano de Arisa que no le voy a salir en la cámara Bueno, ya está aquí todo el equipo Está todo el staff Y pues cuando volvamos a prender la cámara será cuando ya está el preventón Si es que empieza ¿Alguna vez? Alejandro Arisa Carlos Compañero Poxtan Armando Mixman Holguín Oscar Guerrero Gómez Juan Mix Herrera Y Miguel Veracruz Entre muchos más En ese tiempo Cómo nos apoyaron Y la mayoría de veces Por amor al arte Porque ni por una caguama Ya que en ese tiempo No éramos tan briagos Como ahora Otra vez, gracias Porque no lo grabé Realizamos como cuatro eventos O cinco Ya saben De cobrar en la puerta De imitar DJs Pegar flyers Y todo lo que conlleva Esos eventos Para eso se necesitaba dinero El cual brillaba Muchas veces Por su ausencia ¿Está bien? Buenas noches ¿Estás de seguridad? ¿Estás de seguridad? Sí, gracias ¿Estás de seguridad? ¿Estás de seguridad? ¿Estás de seguridad? Otra vez Que no, tampoco lo grabé Wey Ahí están entrando Este wey ya se compró Una serpiente ¿Qué se compró? Ah, no Unos nos fue muy mal Otros más o menos Y algunos otros eventos Los realizamos con éxito No nos quedamos con la cosquilla De realizar nuestros eventos electrónicos Y el que estamos viendo Fue el único que se rescató Y pudimos documentar en video Hemos tenido muchas veces Apoyo de gran gente Y grandes compañeros Y cada quien en su época Y momento Y eso fue la presencia de DJ Estrativo En esto que es Aplausos Bienvenidos a todos Y cada uno de ustedes A toda la banda electrónica Que esta noche nos acompaña ¿No se ven? ¿Es madre de esta banda? Ok, seguimos con Con el señor Julio Flores Fíjalo Esto es Aplausos 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 Es increíble Ahora que también estoy viendo Los videos Junto con todos ustedes Como Nos brindaron Tolerancia Solidaridad Y apoyo Toda esta bola de amigos Aplausos Aplausos ¡Gracias! En esos tiempos ya contaba yo con dos discos de mi propia producción y no perdía la oportunidad para darlos a conocer, tocarlos y el cual tuvieron muy buena aceptación. Ahora ya los escucho como música de videojuego de Atari, pero en su momento fueron un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!